Bueno, yo creo que un ensayista, un novelista que escribe ensayos es una especie de proselitista secreto de sus propios libros. Los ensayos son nuestra manera de averiguar cómo son nuestros propios libros. Un ensayo que escribes sobre otros libros es una manera de averiguar, de descubrirte a ti mismo como novelista, pero también, y esto es lo importante, de mandarle al lector, a los lectores, mensajes, sus repticios, mensajes ocultos sobre cómo nos gustaría ser leídos. En ese sentido digo yo que el novelista es como un nófrago que manda mensajes para que los otros puedan encontrarlo. Queremos, al escribir ensayos, queremos organizar una tradición, queremos inscribirnos dentro de una tradición, queremos de alguna manera fundar una familia de libros que son parientes o son amigos de los libros que escribimos.